Wilson, el perro del ejército que podría estar con los niños perdidos en Selva del Guaviare. La esperanza de encontrar a los niños indígenas perdidos en la Selva del Guaviare sigue intacta, sobre todo porque un perro del ejército de nombre Wilson podría estar con los pequeños. La Operación Esperanza, como fue catalogada la misión por parte del Ejército Nacional para encontrar a los cuatro niños perdidos en la espesa Selva del Guaviare, se ha convertido en el bastión que impulsa a cerca de 30 entidades oficiales y más de 350 personas a dar con el paradero de los menores, de hecho, fue Wilson, el perro del ejército, que encontró la primera pista. Se trata de un tetero color rosado que, según las autoridades, pertenece al bebé de un año desaparecido. Wilson es un perro rescatista de los comandos especiales, que fue entrenado y relacionado con varios elementos u objetos de los menores para que reconociera su olor y así ayudar en la búsqueda. Pues bien, hace unos días Wilson se extravió durante las labores de búsqueda, por lo que desde el ejército, el teniente coronel, Fausto Avellaneda, señalan que es posible que el perro ya haya encontrado a los niños y esté andando con ellos. Y es que, a lo largo de las jornadas de búsqueda, las Fuerzas Armadas y el ejército han encontrado huellas que pertenecerían a los niños y junto a ellas, las pisadas de un perro. Las últimas huellas son de un perro junto a la de un niño. Nosotros creemos que Wilson está con ellos. Sería espectacular que estuviera con ellos, dijo el oficial para el programa, los informantes. Hablando de caninos del ejército de Colombia no podemos olvidar a Ulises, el otro perrito que encontró las pistas de los cuatro niños desaparecidos en la selva de Guaviare, el canino fue clave en el hallazgo de los rastros, sin embargo, tuvo que ser retirado debido a una enfermedad que adquirió en la selva. Por más de 15 días, Ulises estuvo apoyando la búsqueda, sin embargo, la naturaleza misma lo obligó a retirarse. Mosquitos salvajes lo picaron y se enfermó, por lo que fue necesario retirar a este fiel compañero de cuatro patas de las labores para encontrar a los niños perdidos en la extensa selva. Ahora, Ulises está fuera de peligro y se recupera de las picaduras que lo obligaron a salir de la Operación Esperanza. ¿Cómo es posible, en un escenario así y tras más de un mes? Es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta todavía no es clara. Sin embargo, si se cree que el hecho de que los niños conozcan el medio, y en especial la mayor de los cuatro, les ha proporcionado la posibilidad de subsistir en el entorno. Habituados a la selva, Leslie sabría distinguir los alimentos de los árboles de los que proveerse y estaría ejerciendo de líder con sus hermanos, aunque tras tanto tiempo cada vez estarían más débiles y con más dificultades para sobrevivir. Con las energías agotándose, conseguir cualquier alimento o escapar de cualquier amenaza, podría terminar siendo mortal. Los comandos tienen que protegerse no solamente de la lluvia, que son 16 horas al día mojados, sino también de los animales y de las enfermedades que hay en la selva. Animales salvajes como los jaguares o tigrillos, serpientes venenosas, plantas venenosas, pero también el mosquito de la Lashmenaiesis, que produce una fiebre que si no es tratada a tiempo puede causar la muerte, explicaba el general, exponiendo las amenazas existentes en el ecosistema. Acompaña un perro de rescate a los niños desaparecidos en la selva de Colombia, nosotros tenemos un perro perdido y en las últimas huellas que muestran se muestra una huella de un perro y se muestra la huella de un niño. Nosotros creemos que Wilson está con ellos. Así se llama el perro, pero está perdido. Sería espectacular que el perrito estuviera con ellos, sería una buena compañía, dijo el teniente coronel Fausto Avellanada.